Yo nunca Música de 1920 inspirada para solucionar problemas de miedo Bueno, miedo es La telemática, la internautica, la cibernética, cirugía mayor Si, si, si se lo saben antes, si no pueden aplaudir también Hacer palmas, chiflar, patirar el suelo Golpear los vasos, de hueste de su alegría Pero vos que estás, todo de nuevo, todo de nuevo Con fuerza, ya, de nuevo Música de 19, enroquear la letra dramática Es dramática la letra, pero uno se acostumbra Con el tiempo Mi celular tiene 4.432 funciones, yo conozco dos Verde y rojo Llamar y apagar Música de 19, enroquear la letra Yo nunca fui una previa Yo nunca fumé crack Yo nunca fui de Windows, jamás conocí un Mac Nunca jugué al Nintendo, estaba en Aquaman Lo mío era Palma, sudor primavera No me preocupes No me preocupes A mí me mandaban a la biblioteca nacional con una reina Robert Romeo, con Larry Cervic, una goma, un Faber Castel Nube 2 Y me pasaba toda la tarde copiando, copiando, copiando Por eso No supe que era copi, no supe que era pez No había Wikipedia, no había pulgutras Increíble, no sabíamos de sexo, ni bombas de tirar No había triple X Nunca hubo celular Yo me niñame, ya me duele No, 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 no Cárate que juego ¡Ay, no, 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 no Por eso Las funciones, los algoritmos, etc. Yo no sé nada de PCs y nada se depende de tres. La bici era sin casco y el auto, papá, acaban lo más bien. Sin cinturón, sin seguridad. ¡No se ha perdido! ¡Alto! ¡No se ha perdido! 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 Y acerca de las tribus urbanas, ¿qué tal? Los emos, los tallenos, pero nosotros también, pero japonés. Yo nunca fui un picnic, tampoco fui un pan. Yo fui de los castrados, de moral militar. Yo nunca fui de moda, yo nunca tuve jeans. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía de menino. ¡No se ha perdido! No, no, no. No, 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 no. I verdad que me haría... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y bajo que al fin de la boca estaba en la forma Lo mío era para más, y por mi madre era para más ¡Cállate el corazón! ¡Bravo, bravo!